¿Qué es la enciclopedia? Daniel Emilio Pacheco nos trae una enciclopedia que es de verdad una joya. Digo, cuando la presentaron, se antoja tenerla en casa por todo lo que usted quiera, por todo lo que usted quiera, por supuesto que es conocer nuestro estado en primer lugar. ¿Fuiste a la presentación? No fui, pero vimos, pasamos en C7, en nuestro espacio de noticias y de información. Bienvenido, buenos días. ¿Y tú la tienes? ¿Es tuya? Es que como no vi la presentación, me mandaron... ¡Qué feo eres! A ver, no me hablas a mí, háblale a la gente, a mí no. A ver, ¿por qué ya se les ocurrió tener estos libros? Siempre encontrabas historia de Jalisco por aquí, por acá, por allá, muy salpicada. Sí, hay una historia general, o hay una historia de Jalisco que se editó hace algunos años, pero José María Muriá, el historiador que le ha dedicado más tiempo aquí a resolver estos asuntos de la historia de Jalisco, junto con Editorial, déjenme mostrarles, ¿eh? Empiezan a sacar esta preciosidad. ¿A quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuál? Esta, o pues, aquí, acá. Donde tú quieras, allá te cachan. Ah, acabo de que tengo varios libros, miren. ¡Ah, les gané! Dame varias cámaras. Dame, no me lo voy a quedar, te lo prometo. ¿Cómo está? Ok, y vean la calidad. Bueno, para empezar, son seis volúmenes, ¿sí? Y vean la calidad de trabajo. Me gustó, a lo que he alcanzado a revisar, el morbo, hay ciertos, había ciertos detallitos de la historia que había que revisar y cómo lo manejaban. ¿Cómo cuáles? La cristiada es una cristiada muy parejita, pues, sin irse hacia ningún lado, no se carga hacia ninguno de los lados, y también deja de ser tan anecdótica, es decir, no es el, y dicen que tal cosa sucedió. Sucedió. Sino sucedió de tal forma, o en el documento fulano, o perengano dice, es decir, apoyan con documentos o con dichos sustentados en algo, el por qué hablan de esto. La calidad de encuadernación es muy bueno, es un libro de consulta, ¿sí? Y la calidad del papel también, es papel óptico, de tal forma que usted está leyendo y no le cansa la vista. Lo van a manejar en seis temas, seis grandes temas. Este, por ejemplo, abarca de mediados del siglo XVI a finales del siglo XVIII. El que tiene... Trini. Trini. Sí. Trini Rodríguez. Estoy tratando de acordarme que es el número uno. Mucho gusto. Daniel y mío Pacheco, para servirle. Y viene, ahí viene un poco todavía lo que tiene que ver con los antecedentes históricos de esta zona, un poquito de lo del mamut, y por cierto, que traigo un chisme que ya luego les contaré, imagínense que aquí había gigantes, y bueno, pero... Imagínate que qué había gigantes en esta zona, y eso es algo que poco se sabe. Este, que es el de la cristiana... Y es que sí viene por municipio y las regiones, Guadalajara, Tonalá... Del porfiriato a la revolución, este. Excelente. Bueno, pues nos podemos... Angélica Peregrina, porque hablas de José Muria, pero Angélica Peregrina... Sí, son los dos los que hacen el trabajo, pero obviamente la obra, pues, ha sido durante años, revisada también por José María Muria, y es quien insiste, 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 hay cual gotita de agua sobre la piedra, ¿no? De usted necesita, el Estado necesita, debemos de conocer nuestros antecedentes históricos, y viene una de las cosas que más me gustaron, y la verdad es a lo que me metí más, a lo de la cristiada, ¿sí? Quienes son algunos de los héroes que participan también en la revolución, en el tomo 5, ¿sí? El porfiriato, todo esto que tiene que ver con la historia de México, que no conocemos, y en donde nosotros también participamos, y cómo participan, ¿no? ¿Quién es el amo Torres? O sea, ¿quién es el amo Torres? El amo Torres es un personajazo que deberíamos de conocer, pero que no conocemos a cabalidad. ¿Quién es Ramón Corona? O sea, no era, o sea, el que le pongan el nombre al mercado, no crea que era porque era un comerciante, no, era algo especial, y es uno de los personajes también que aquí se retratan, o sea, le da una visión, no solamente centrada en Guadalajara, no solamente centrada en la zona metropolitana, sino, verdaderamente, nos habla, por ejemplo, de la primera plaza de toros, que no es en esta zona, nos habla de cómo empieza el comercio, las rutas para la alimentación, todo eso, y esto es algo que usted puede conseguir en la Secretaría de Administración de Finanzas. Oye, una joya para los periodistas, reporteros, porque aquí puedes hacer un comparativo con problemáticas que tenemos, cómo ha incrementado el tema de los vendedores ambulantes, presupuestos, impuestos que se han tenido a lo largo de administraciones. ¿Qué tal? ¿Me gusta? No, ya empezó aquí. ¿Verdad que está bueno? Sí, es que le saca, le va sacando provecho. Y, le repito, a usted le interesa, pues, fórmese en la Secretaría de Finanzas, lamentablemente, no es como que el sistema de distribución o de venta aquí en Jalisco no ha sido el adecuado, necesita usted ir a la Secretaría de Finanzas, comprarla ahí, lo que es la historia general de Jalisco, y después ir a recogerla, ¿no? Que uno como ciudadano pensaría, pues, mejor que estuviera en la Secretaría de Cultura. No hay bibliotecas, o sea, no hay otra librería donde podamos ir a comprar, pero, pues, que se tiene que hacer por medio de la Secretaría de Finanzas. Bueno, que al fin de cuentas es finanzas, es administración. Sí, pero no está tan fácil, ¿no? Ni tan padre ir. Bueno, se va a manejar recurso, ¿no? Que va a entrar también al recurso público. Ah, ¿desconfías? Tienes también otro, con el siguiente tema nos vamos. Bien, esto es Diccionario Enciclopédico de Música en México, por Gabriel Peirón. Son dos tomos. Y entonces, usted abre esto, es un diccionario enciclopédico, y tiene curiosidad por saber quién es Peña Palacios Felipe. Ah, bueno, mire, él nació en Tona La Chiapas, y le dice que es compositor, recibe educación musical, babababa, papapapa, ¿verdad? ¿Quiere usted saber de nanas o coplas de cuna? Ah, vea canción de cuna. Y ahí le define todo lo que... Mariachi México. Mariachi México 1. Formado hacia 1929 en Guadalajara, con músicos provenientes del sur de Jalisco, principalmente de Teocuitatlán. Desapareció en los años 50, entre sus miembros estuvo el compositor Emiliano González. O sea, tiene una idea de toda la información de música, músicos... Y facilitos, identificar que se puede para la carrera. Y son dos tomos. Entonces, viene bastante pesados. ¿Quién es Guti Cárdenas? Guti Cárdenas nació en Mérida, es cancionero, en su adolescencia comenzó a estudiar piano, saxofón, y se lleva todo esto. Caracol, los antiguos pobladores de México aprovecharon la posecha espiral de ciertos moluscos. O sea, te explica no solamente de lo que son la música, los autores, los instrumentos musicales. Oye, ¿quién edita esto? Además, trae apoyo de la Universidad Panamericana. Es una publicación de la Universidad Panamericana. La mala noticia es que es algo que ya no se consigue. ¿Cómo? Sacaron solamente un número determinado de esta obra, que yo creo que vale muchísimo la pena. Y debería de haber en los hogares de los músicos esto. Pero ya no va a haber más publicaciones. Pues ojalá estuvieran trabajando ya en una nueva edición. No, no. ¿No? No. Ni siquiera la misma, nada más volverla. No. Si ven que ha funcionado y hay interés, ¿no? Ya no va a haber. Muy bien. Bueno, pues ni hablar. Que ahorita que hablabas de mariachi, escuchaba a don Cornelio García discutir el término mariachi, si viene de Francia. Exacto. Con el término mariachi. Ah, busca que es mariachi, por favor. A ver, niña. Ay, niña. Mira, esta letra sí es cansona. A ver, sí, pero acá en las negritas, mariachi. Vamos buscando, vamos buscando. Y el asunto es que, dicen que hasta viene de un término completamente del norte del país, este, indígena, ¿no? M-A-R. Espérame, pues es que no tengo lenguas. Yo en chi. El chi, todos los términos propios del lenguaje que están en la parte norte de la república, muchos terminan con chi. Entonces, de ahí viene el tema de mariachi. Pero, este... No, no encuentra la M. No la encuentra. Ah, es que... Mariachi, Mayra, por favor. Esperen, esperen, esperen. Pues yo creo que son joyas que... No veo. Quisiera yo saber también... No, siento bien perdida. Si tienen también la misma demanda, así como hay la edición, saber si tienen la misma demanda. Sabemos que, por ejemplo, ahora que viene la temporada de vacaciones, las bibliotecas se quedan vacías, de verdad. En el 2014, hicieron un análisis sobre la visita a museos en la Ciudad de México, y en promedio son 19 visitantes por día. Entonces, cuando tú tienes estas joyas aquí en la mano, bueno, sabes que lo que se necesita para que un libro esté, para que funcione, pues es que lo leas, que lo abras, que lo gies, ¿no? Y, pues vamos a regalar una, un diccionario enciclopédico de la música de México a quienes los ven. Entonces, vean, son dos libros, los dos tomos. Se van juntos, por supuesto. Sí, se van juntos, sí. Están cerrados como nuevos, de paquete. A ver, yo sí quiero hacer una dinámica especial, yo sí quiero hacer una dinámica especial. Que tú los entregues el próximo martes, ¿te parece? Ah, caray. Entonces, vamos a pedirle... En un desayuno, vamos a pedirle una cena para cuatro, vamos a pedir a la administración, aquí... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cena para cuatro o no? ¿Cena para cuántos años? Acabo, nuestro director está aquí cerquita, aquí hacemos la petición. No, el detalle es que nos hable, que nos diga el tema que nos trae el día de hoy, Daniel Emilio Pacheco, y que de estas llamadas puedan surgir miércoles, jueves, viernes y el lunes de la semana que entra, y el martes, hacemos la... juntamos las llamadas y tú escoges al ganador, ¿te parece? Pero que nos diga el tema de hoy. Eso sí, eso sí, de mano santa sí. Mira, ya te encontré, Marieta. ¿Qué? No. Bueno. No lo pierdas porque me costó mucho trabajo. Mariachi, ok, no hombre, vean nada más lo que es... Es que hay un montón de todos los mariachis. Mariachi. Los hemos tratado tremendo. Voscoca, común en las inmediaciones de Cocula, y aquí empieza... ¿Hucho qué? No, es que casi lo pierdo. Aquí empieza... Imagínense usted, aquí empieza a decirle lo que es el mariachi, continúa acá, sigue todo esto, viene acá... Ah, porque le dan nombres de algunos mariachis famosos. Y ya de aquí empieza, mariachis américa, mariachis azteca, mariachis copulense, no hombre, vean nada más. O sea, en información es uno de esos libros raros que alguien, algún curioso, quiso poner toda la información al alcance de alguien, y valen mucho la pena. Le repito, no se van a volver a publicar, es una cortesía de lo que es C7 Jalisco para usted, y de la Universidad Panamericana el regalarle este patente. Y de don Daniel Emilio. También. No, no, yo soy humilde, yo soy humilde. Te agradecemos mucho por hacernos llegar cada una de estas joyas, que lo haces todos los martes, y ojalá aquí te veamos... Sí, mil libros nosotros. No nos vamos a quedar. Gracias. Gracias a ustedes. Un poquito martes. Bye. Vamos a la pausa, regresando, tenemos Videeco, cómo podemos reciclar los útiles escolares. Al Alvarado. Regresando. Aplausos. ¡Suscríbete!